Información Deportiva con Naira Gámez Con un gol anotado en el minuto 60 por Franco Lara Así fue como concluyó el primer partido de final del fútbol mexicano Y será el próximo domingo 29 cuando los Tuzos y Rayados se enfrenten en el partido de vuelta en punto de las 20 horas con 36 minutos en el estadio PBVA Bancomer Para Contrapunto Noticias, Naira Gámez